Ahora ya no eres Tegumán, eres Colima y todo lo que ser Estado representa. Aunque sabemos que tu municipio estará siempre presente en tu corazón. Hoy, dejas de lado la competencia por una corona y comienza el camino por un Colima más digno y justo de mirar a sentir. No te olvides que a partir de este instante, eres la voz de quienes con orgullo nos decimos Colimón. Ponemos en ti la pasión, el respeto y la admiración que le tenemos a nuestra tierra amada. Soberana Michelle Primera, no estás sola. Te acompaña la algarabía de más de 70 años de tradición. Una tradición dulce, colorida, donde las risas infantiles se combinan con las voces cansadas, pero llenas de entusiasmo e historias que contar de aquellos que iban a la feria en la Plaza de Armas, hoy Jardín Libertad. Estimada reina, llevas 10 municipios sobre tus hombros, no para que los cargues, sino para que al levantar tus manos sean ellos los que brillen sobre tu cabeza, porque en realidad los 10 municipios son tu corona. Te prestamos durante todo un año nuestros tesoros culturales. Te corresponde difundir con elegancia el por qué son nuestros y queremos que el mundo los vea. Eres linda, nueva reina de Colima. Sin embargo, me corresponde decirte que nada opaca a mi Colima y sus paisajes. Tú eres la imagen bella para que cada vez que alguien te vea, piensa en Colima y en sus mujeres reinas. Te regalamos la brisa de Manzanillo, para que adorme tu rostro en días de sol. La calidez de Tecomán, que no te caerá mal en tus noches heladas, tú la conoces bien. La aventura armería, para que hagas santas todas tus semanas. El liderazgo capital, para que nunca olvides de dónde vienes y hacia dónde vas. La fiesta de Álvarez, para que no pierdas nunca ese servicio. La valentía de Cuauhtémoc, para que levantes la voz en nuestro nombre. Los tesoros mina, para que demuestres que los saltos requieren gallardía. La magia comala, para que nunca dejes de creer en los cuentos de hadas. Las locuras Ixclan, para que te pongas máscaras de felicidad. Y la exigencia de Coquimatlense, para que el trabajo sea tu templo. Michel, ahora, posees la energía de un estado, que por humildad llamamos pueblo. Aunque pequeño en geografía, es grande en cultura, grande en pasión y grande en sueños. No olvides que siempre, Colima ha tenido guerreros. Colimar, uno de ellos, que aunque se dice leyenda, es inspiración para todos aquellos que nos bajan la cabeza. Confío en que tu mano, reina, invitará a descubrir nuestro encanto, la tradición y cultura que celebramos cada año. Y es que nuestra fiesta es tan grande que nos atribuimos a todos los santos. Recordando a nuestros difuntos, con la alegría de vivir, porque sabemos que es así como se tiene que morir. Alegre y al pie de un suspiro. De esos que le regalamos a las atracciones mecánicas. De esos que se quedan en el aire porque ya no caben en el pecho. Tu compromiso es con todos y el encanto que representas tiene un poder infinito que confiamos sabrás aprovechar. Este logro es tuyo y Colima lo reconoce. Eres fuerte, dama de un hogar con valores y principios que hoy te traen hasta aquí. No dudes que lo mereces y la encomienda está a tu medida. Tampoco olvides a tus compañeras, princesas todas. Porque fueron ellas la ventana a cada rincón de nuestro paraíso. Representas, Michelle, además de tantas cosas, a lo más bello del mundo, lo más preciado. A los seres de luz que nos llamamos mujeres, por no llamarnos ángeles, por no llamarnos vida. Eres imagen de todas aquellas que luchan por su familia hasta el punto de auto olvidarse. Y que aún en ese límite siguen luchando, aguerridas a su meta, a sus sueños, a sus convicciones. En Colima, las mujeres somos mayoría. Y es un estado que comprueba constantemente que el esfuerzo no es cuestión de sexos, sino de actitud y amor por aquello que deseamos ver crecer, nuestra familia. Ser mujer en Colima significa laburar desde la trinchera, ya sea el hogar, el campo, el aula, una oficina, etc. Ser de aquí va mucho más allá de cualquier cosa. Y en Colima vale la pena no ceder al miedo, al insulto que provoca la violencia. No vale la pena al echar la cabeza por temor a que un extraño nos robe la dignidad. Aquí somos de buenos principios y es responsabilidad de todos conservarnos así. Puros a la antigua, a la serenidad de antes y a la tranquilidad que debe ser de siempre. Por nuestras mujeres, por nuestros niños y por nuestras hermosas tradiciones que no merecen morir. Felicidades a ti Michelle, que representas nuestro todo. Felicidades por serlo, pero sobre todo por apreciar la belleza e inteligencia que se necesita para estar donde ahora pisas. Y para representar lo que Colima en realidad significa. Estás en el corazón de todos nosotros, porque sabemos que tu transparencia permitirá que nuestro estado se refleje en ti. Muchas gracias y felicidades.